Hola Marra un poquito el corredor Vamos Vamos La hermanita no tiene tiempo Se va a salir Vamos A ver Y un marido Vamos Y tu mamá Ahí está Bueno entonces nosotros vamos a salir Ya que pues Antes le pusieron la inyección Esa es la vitamina Entonces hoy toca el otro Entonces yo quiero llevarla ahorita nos vamos a ir a pie Ahí nomás Entonces nos vamos a ir a pie porque me da miedo Oye ir en bicicleta que tal Nos podemos caer o nos pasa algo por el ojo Entonces yo lo que digo es que la voy a llevar así Normalmente Vaya está bueno despacio Entonces ahí regresamos Ahí traemos algo para beber Ajá porque ya está haciendo bastante calor Cuidado porque usted si ya está Ya pocos días le falta verdad mi amor Que alegría sinceramente y a la vez miedo Entonces imagínese pues Da miedo No se sabe exactamente el día pues Ajá Dicen que se atrasan y otros que se adelantan Es cierto entonces ahí si de que Que le está pasando Entonces vamos a ver que pasa Primero Dios todo va a salir ya mi amor y pues Así va a ser Este es demasiado calor Si es bastante calor Vamos despacio Ay ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Me está agarrando dolores ¿Dónde? ¿La cintura? ¿Dónde estamos? Sí Mi cintura ahí ¿Ya se te está pasando? No Me está agarrando más fuerte Apúrate Suegra 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 ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Su vieja Le duele el estómago yo creo que va a dar a luz Vamos Se va a contestar Chepito venga Yo digo que si Porque yo a la movil porque me da miedo Que tal Al caminarla pues se va a poner más que yo Entonces Yo voy a amar de una vez Ya me está A ver si hay también Bien Ojalá y me conteste Pregúntale que tiene ¿Qué tienes mija? ¿Qué tienes? ¿Ustedes saben como que es? ¿Qué tienes? Yo creo que voy a tener un mismo Ay no 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 Necesito un viaje ahorita Sinti una vez en sanatorio Por favor Vaya tuve la mochila Vaya tuve la mochila Porque ahí le echamos unas ropitas ahí ayer La mochila La mochila La mochila es mi bolsita Mi cartera Yo le pago lo que es Pero si me urge ya Por favor deje todo ahí Lo que está haciendo pero si Bueno Entonces aquí lo esperamos ¿Dónde? 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 ¿Así son los dolores? ¿Está bien? ¿Tá bien? ¿Dónde la mochila? No, 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 no Todo va a salir bien Todo va a salir bien Todo va a salir muy bien ¿Verdad? Va a ver que sí Primero Dios se dice que todo va a salir bien Cuidado Cuidado Despacio porque Ahí en la calle lo vamos a esperar Ajá Ahí sí que A ver ¿Qué pasa? Despacito Despacito Por favor mi amor Que miedo sinceramente Yo estoy preocupado Primero es que todo salga bien Qué nervios sinceramente Todo va a salir bien Todo va a salir bien Sí, todo va a salir bien Así que lo bueno que todo está Los prenatales Ya me el carro Vamos a esperar Damele tiempo un poco Por favor Por favor mi amor Por favor Por favor Ya todo va a salir bien Lo prometo Ahí trae la mochila chefe Ah vaya Espérese por favor Tengo miedo Carro perro Vaya Está bien es que hace ratito lo llamé Esperemos otro poquito mejor Porque se puede enojar que cada rato Por un tres ratito así Por favor Todo va a salir bien mi amor Ya no aguanto mamá Yo tengo miedo Pero puede caer el dolor Todavía aguanto más tiempo ¿Verdad? Pues ya no Ah la muchaquía es miedo Ya no Ahí sí que todo va a salir bien Todo va a salir bien Ajá Me duele mucho mamá Qué preocupación de verdad suerte Ahí sí que Según nosotros A pasear iban a poner otra inyección Pero ya no llegó No pues gracias a Dios Que fue antes Y fue ya Fue la toalla en la boca Así No va a salir mucho Es malo Sí es malo Ah bueno por favor Andi mi amor todo va a salir bien Ya sé que sí Que sea pobre mamá Ya no aguanto Ya va a estar mi amor No se preocupe 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 Es que no aguanto mamá No se preocupe No se preocupe Y el motor no lo podemos llevar No hay otro no No Ya va a estar bien Ah tengo miedo Que no salga bien Si es que donde viena Ah ya viene ya Ah 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 va muy bien Por favor Que apresúrase Después después ya está Ah no Si ya está Son mayores Sí por favor bueno ahorita bueno ya viene porque hay sí que tiene que cuidar la casa también y todo va a salir muy bien No, 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 no. Hay que pilar los pollos Ahí va a estar concentrado Yo voy a quedar ahí Vaya Directo para sanatorio por favor No aguanto No aguanto Directo para sanatorio por favor Vámonos bien a ver Ahí si que Como todo va a salir bien mi amor Vas a ver que todo va a salir muy bien Ajá Todo va a salir bien Ya vamos a regresar con nuestro Con nuestro hijito O hijita ya que ni le hicimos el ultrasonido Suegra, ni sabemos nada Pero ahorita si nos vamos a llevar a sorpresa Ahí si que primero adiós, ánimo y mi amor Ahí si que, que miedo Que susto sinceramente Ánimo mi amor, vas a ver que todo va a salir bien Todo va a salir bien mi amor Todo va a salir bien Todo va a salir bien Ya vamos a regresar con nuestra bendición Y pues primero dios Ahí si que, podamos llegar a tiempo Que preocupación sinceramente No nos esperaba a nosotros suegra A poner la sección Pensé que le faltaba todavía No, es que bien, dicen que hubo una semana antes Cuando agarra el dolor Ah Y pues que miedo sinceramente Claro Yo voy asustado Ahí si que, ya vamos a llegar Ahorita, ahorita solo es la salida de aquí para allá que está Ajá, está algo feito ya Allá pues, ya es carretera pues Va a ser más luegoito Y luego vamos a llegar Por favor mi amor que no se duerma verdad No se va a dormir mi amor porque Dárase la boca Ajá Es malo entonces Ah, eso si no sabía Cuidado mi amor todo va a salir bien A ese que no se preocupe Y pues, que alegría ojalá Y pues, ya regresamos ya con Nuestro bebé o bebita No sé que será pero Ahí si que Ay, pude mucho amor Por favor Ya mero Ya mero vamos a salir de allá Ya mero Ya vamos a salir de la carretera ya más rápido Ajá Ya vamos a tener nuestro bebé mi amor A ver puede que Ahí vamos a disfrutar nuestra Nuestra bendición Y pues, yo estoy bien contento Ya lo he preocupado ahorita Ahí si que todo va a salir Pero muy bien Si mero ya entiendo Me imagino el dolor de ese Porque ese no es cualquier dolor Es bastante duro Y pues Ya mero ya mero Ya vamos a salir de la salida ya 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 alcance Por favor Ya mero 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 Ya vamos a llegar Y ya te vamos a salir de la calle Ah, tu voy a salir muy bien Que preocupas Ay amor Tau Por favor Tau Va salir bien Está subiendo Estar subiendo Está subiendo Estar subiendo Tengo una toalita por ahí así que ya no todo va a salir bien todo va a salir muy bien ya se lo está quitando se está agarrando más fuerte ya no llores No llores, no llores, no llores, ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos, sea fuerte, ya salimos a la carretera, ya un poquito más, sí, mija, pero así es, ya un poquito salimos a la carretera, mi amor, sea fuerte, ajá, ahí sí, es que ya está bien asustada, pero es malo, dicen que se está asustada, porque cuesta más, entonces, ya un poquito salimos a la carretera, de ahí para allá ya nos vamos virados, ya, ahí sí que primero Dios, todo va a salir muy bien, Bueno, ya llegamos, mi amor, ya, bueno, ya llegamos, mi amor, ya, Ya ahorita sí que primero Dios, todo va a salir bien, y pues ya, ahí ya se ve el sanatorio, ya, ya se ve el sanatorio, qué preocupación, chaval.